qué tal mi gente cómo estamos este es una sopladora la he hecho desde el número de serie este hay varias gente que no sabe qué echarle si es gasolina pura o la tienes que mixear bueno si se tiene que iniciar aquí como ven ladito dice gasolina y aceite a ver si le conoce bien ya ven la gasolina plus aceite entonces lo que hago yo es un galón aquí dice mix oil con gas que se está escrito en inglés pero es mixeado aceite con gasolina este es un galón van a la gasolinera lo llenan todo llenecito lo pueden poner hasta por aquí y compran este líquido que dice todo ciclo en el hoyo de cualquier marca no tiene que ser este marca bueno lo que ustedes quieran es la marca que yo compré entonces se lo echan al galón cuando ya la tienen llena de gasolina y ya nada más lo la revuelven así ya que esté bien ya que está bien este revuelta perdón y ya la pueden echar aquí a la máquina sopladora nunca le echen gasolina este sin haberle echado este líquido porque pueden dañar la sopladora entonces sí ya va a ser el problema pero como les digo ese es para mixear mezclarlo este es el líquido el galón de gasolina ya saben este es para la sopladora ok